América consiguió su pase en las semifinales de clausura 2024 de la Liga MX tras una sufrida eliminatoria frente a Pachuca, pero este sábado lograron hacer pesar el estadio Azteca para meterse en la siguiente instancia, aunque con una polémica que no dejó satisfecho a David Faitenson. Las Águilas mostraron una gran versión en este encuentro donde dominaron los primeros minutos frente a los Tuzos, pero no lograron encontrar el camino del gol. Los visitantes pegaron primero en el encuentro gracias al grotesco error de Lipschowski, que le regaló el balón a Idrissi para que adelantara a su equipo. Parecía que los actuales campeones del fútbol mexicano se estarían despidiendo del torneo a manos de Pachuca, pero para la fortuna de las Águilas, el árbitro añadió un total de 8 minutos los cuales fueron cuestionados en redes sociales y también por el mismo David Faitenson. Eran 8 minutos o el empate, lo que pasara primero, escribió el comentarista de 2DN en su cuenta de ex ante Twitter. Julian Quiñones se encargó de darle el pase a la América tras el gol que anotó en el minuto 93 de los 8 que habían agregado. De igual manera, Faitenson cuestionó el nivel mostrado por el América en este duelo en el que no vio la mejor versión de la escuadra. El América no fue mejor que Pachuca. Los Tuzos tenían para haber sentenciado la eliminatoria en casa. Una pena. A pesar de que el partido terminó 1-1 y el marcador global 2-2, las Águilas del América consiguieron su pase a la siguiente ronda por haber terminado como líder del torneo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.